Las declaraciones fueron ofrecidas por Wendy Disla Hernández, hermana del joven Junior Disla Hernández, quien se refirió al caso. Iba subiendo, que iba a trabajar a la 1 y 45, cuando iba subiendo una llepetica blanca, la media laiguita de atrás, lo paró, salieron dos cañotados, armados, y ahí subió la mano para arriba y lo montaron, en la Padre Brea. Subiendo, que sepa yo, sí, porque el sábado, el domingo tuvo un problema con bujía, entonces, la hermana, ayer fue, el lunes en la tarde, fue y le dijo un viaje de cosas a él, entonces, es lo que yo digo, él trabaja en la fábrica de ahí de Los Reyes, él trabaja. Junior Disla Hernández. NTN, Joanny Paulino.